Conversar para aprender es fácil e importante. ¿Sabía que el cerebro de los niños se desarrolla más en sus primeros tres años? Para que sus hijos sean buenos lectores y alcancen el éxito en la escuela, tenga conversaciones interactivas y receptivas con ellos, usando palabras nuevas y distintas. Siga estos tips de conversar para aprender. Describa lo que esté haciendo. Haga preguntas. Responda y converse. Lea libros y repita palabras. Para más información, visite la página de Internet. Gracias.